A dos semanas de que el Partido Revolucionario Institucional difundiera sus 12 propósitos para hacer de 2019 el año de la renovación del PRI, Claudia Ruiz Macié, presidenta nacional del Tricolor, aseguró que trabajan en una plataforma E para seguir siendo una fuerza política. Aires de cambio. El pasado 2 de enero el partido del expresidente Enrique Peña Nieto publicó en Twitter sus 12 propósitos, entre los que destacan aceptar sus errores y trabajar en beneficio del futuro, así como unir a los mexicanos mientras otros dividen. En el proceso de renovación de nuestro partido, todas las voces serán escuchadas y tomadas en cuenta. ¿Qué dijo Claudia Ruiz Macié? Durante su conferencia magistral en el Centro de Estudios Superiores Navales CESNAF para los alumnos que estudian la maestría en seguridad nacional, Ruiz Macié reiteró que los PRIistas están orgullosos de su historia porque se asumen como arquitectos del Estado mexicano. El arroba PRI barra baja nacional siempre ha sido un aliado de las Fuerzas Armadas. Desde el Congreso de la Unión colaboraremos para que cuenten con las herramientas necesarias para seguir con su importante labor. PIC.twitter.com barra cero y crugbia, Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Macié en su, Januari 15, 2019. Claudia Ruiz Macié estuvo acompañada de Arturo Zamora Jiménez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y de José Tomás Jorge Tresili. Director del CESNAF por lo que agregó que el PRI se mantendrá como una oposición firme y crítica pero constructiva porque somos gente que está formada para servir al Estado mexicano. El arroba PRI barra baja nacional es un partido que ha consolidado y cree en un sistema federal. Se debe respetar el ámbito competencial de estados y municipios con estrategias claras de coordinación. PIC.twitter.com barra b9jlw60 y uo, Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Macié en su, Januari 15, 2019. Hace cinco meses la dirigencia nacional del PRI se reunió con el CEN y con los legisladores salientes y entrantes. El encuentro la sobrina de Carlos Salinas de Gortari les pidió que convirtieran al PRI en un espacio en el que se pudieran articular y encauzar las demandas ciudadanas, según la jornada. Con información de la jornada, el Universal y 24 horas foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.